el avance del COVID-19, pidió disculpas y vaya ahí, señor director, al distinto, donde está esa disculpa que él pide ahí hoy, pidiendo excusas por el error, el lapso mental, habló demasiado, yo creo que ya él ahora tal vez habla menos y se dedica a trabajar más. Se ha convertido en un burocata político y no en un médico. Yo he dicho siempre que se necesita un epidemiólogo de carrera, que sea ministro de Salud Pública y que no tenga compromiso con los partidos, porque eso va a ser difícil, sí, como no, eso va a ser difícil. Lo perdió, señor, el distinto, para ir allá, a lo interno de él. Si aprovecho para pedir excusa a Gonzalo Castillo debido a la confusión de una de las preguntas de ese programa referente a las pruebas rápidas que recibiendo a ocasiones y que vuelvo nuevamente a agradecer y que lo que se pudo ver ayer fue una confusión y nada más. Así que mis excusas en ese sentido, dice el ministro. Voy a ponerlo por aquí. Me avisa, señor director, ante cualquier dificultad que se tenga por allá, pero ya estamos en tiempo oportuno. Voy a ver si lo puedo compartir con ustedes por acá. Vamos a ver si lo podemos poner más adelante. Si vamos a poder ir, si lo puedo poner aquí a ustedes. Tengo una dificultad por allá, por el estudio. Vamos a ver si... Si voltea un poquito, pues vamos a hacer un camarazo aquí. Ya que no se puede ir por allá. Lo que he entendido durante el proceso de la entrevista es que se me estaba preguntando sobre las pruebas del Partido Revolucionario Moderno, que nunca recibí. Estuve dispuesto a recibirla siempre como la he estado recibiendo, tanto de instituciones políticas como de instituciones empresariales y fundaciones que nos han donado una buena cantidad. La última, una fundación coreana que nos donó 10.000 pruebas rápidas. Muy bien, lo voy a dejar ahí, porque ya él continúa dando detalles y demás en esas ruedas de prensa. Él le está pidiendo... Ahí está, la discurso. Muy bien. Lo que entendí durante el proceso de la entrevista es que se me estaba preguntando sobre las pruebas del Partido Revolucionario Moderno, que nunca recibí. Estuve dispuesto a recibirla siempre como la he estado recibiendo, tanto de instituciones políticas como de instituciones empresariales y fundaciones que nos han donado una buena cantidad. La última, una fundación coreana que nos donó 10.000 pruebas rápidas en la semana pasada. De manera que por eso pedí excusa a Gonzalo Castillo por este error que cometí en ese programa de Alicia Ortega. Y realmente las pruebas a que yo aludía en esa intervención eran las del PRM que él había ofrecido, pero que nunca recibí. Muy bien. Ya todos escucharon ahí la disculpa. Entonces yo voy con el breve tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es el siguiente. Voy a disculpar un poquito aquí, ¿verdad? Bueno, República Dominicana no es que ha vuelto para atrás. República Dominicana no hizo la primera fase como tenía que hacerse. ¿Qué tuvo que hacer el presidente? ¿Qué debió hacer el presidente que no hizo en la primera fase? Durante los primeros 30 días, yo dije, durante esos primeros 30 días, la cuarentena debió ser 24 horas anunciada. Vamos a volver 30 días sin salir. Después de esos 30 días sin salir, no salida al mes siguiente, los próximos 30 días, durante los fines de semana, debieron prohibirse todas las actividades proselitistas, comenzando por la del gobierno. Es el que sale de noche a repartir cosas para salir a repartir COVID. Eso fue otra cosa que debió hacer. Debió dejar el comercio no como estaba. Los grandes establecimientos con la filota. No, 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 no. Debió establecer la distancia de dos metros obligatoria con un personal de salud militar cuidándolo para evitar que sucediera esto. ¿Y qué era lo más importante? Bueno, pues lo más importante era la realización de pruebas in situ, donde hubiesen focos de contagio, ir y hacer pruebas masivas. De la única manera que se garantizaba dónde estaban los focos de contagio, era haciendo pruebas masivas. Y ustedes consideraron en un momento determinado que yo hasta estaba obsesionado con el tema. Recuerdo que eso era lo que más publicaban y criticaban cuando en las redes yo hacía esos comentarios. Ahora el tiempo me está dando la razón. Si se hubiesen hecho pruebas masivas en los lugares donde se comenzaron los focos de contagio, comenzando aquí en Villarriba, Vista Valle, y así en todos los lugares del país, se hubiese tenido un control. Y no haciendo operativitos que después se hicieron, y haciendo 500, 300 pruebitas, manteniendo todo esto. Además, se inició aquí una especie de mafia con esos lugares que desde el gobierno comenzaron a licitar. Fíjese como la cuestión de Desur, de los 47 millones de mascarillas y se echó eso para atrás. Entonces uno se pregunta, los 100 millones de dólares para donar en mascarillas y guantes y materiales gastables que se iban a necesitar, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Con 100 millones de dólares no era suficiente para darle mascarilla y no esos pedazos de trapo que está usando la gente. Como yo les dije, agarrar y ponerse esto para salir, eso no va a servir prácticamente de nada. Esa cosita. Todo el mundo cree que está seguro cuando hace esto, que sale a la calle. No, tranquilo, tranquilo. Ya yo estoy seguro. Salí a la calle, estoy seguro con eso. Ya. Esta cuestión, esta tapabocas o mascarillas, como le quieran llamar a ustedes. Y yo voy a hacer la diferencia en un momentito. Eso no sirve prácticamente para nada. Yo decía a la gente que estaba con nosotros en Febo, invitaba a una barca, porque hoy va a ser una especie de de exhibición con esto. Esta es la exhibición. Si usted estornuda, un estornudo tiene la capacidad cinco veces más que esta cosita de alcohol que yo tengo aquí, de fuerza. Entonces, si yo hago esto, si usted estornuda así para que lo vean ambos, mire, no sé si lo van a poder ver en sus pantallas, pero mire, eso pasa como nada por ahí. Esta que son las mejores, si lo van a proteger a ustedes de que entre. Si ustedes ven, le voy a echar, miren, cómo pasa de largo y no entra a mis manos y le voy a echar por dentro y cuando usted estornuda, no sale, pero la demás mascarillita y los trapos que ustedes se ponen, eso no sirve para nada y está la gente contagiándose ahí. Lo que más puede evitar es que salga la saliva, que no salga la saliva de su boca, quizás, pero cuando otro cae, le estornuda y eso pasa, mire cómo se está mojado de los dos lados, de los dos lados, no se puede ver, de ambos lados, lástima que no se pueda ver. Sí, se ve ahí, no se pasa y eso, ¿qué quiere decir si eso pasa? Que usted va a estar constante, ahora hay un contagio masivo porque la gente está en la fila, en los bancos, en la fila, en los supermercados, la gente está caminando como si nada, parado en las esquinas, donde tenemos a la gente desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche como si fuese una vida normal en los colmados, colmadones, centro de beber, en la plaza, acumulado. Entonces, para irnos a guardar de noche a contagiar a la familia, fue una estupidez mantener eso y por eso, ahora mismo, se está revirtiendo, cosa que es peligrosa, que no debió hacerse también, no debieron realizarse las elecciones municipales hasta que no existiera el control de pasar esa primera fase, pero todos los partidos comenzando por el gobierno quisieron que se hicieran elecciones municipales, como ahora todos los partidos quieren que el día 5 de julio haya elecciones congresuales y presidenciales. ¿Qué va a pasar ahí? Que en medio de este, no es que, ay, que están saliendo más contagiados, están muriéndose más, no, se están haciendo más pruebas y están sincerizando los números que politiqueramente ocultaban. Que dicho sea de paso, gracias a Dios, yo nunca me sentí una mañana en una rueda de prensa a recibir cifras a media lengua para yo cansarme de escuchar todas esas sandeces. porque se ha demostrado con el paso del tiempo que es burdas, mentiras. Y ahora entonces el país está en ese crucijado. Mientras tanto, vamos para las elecciones, seguiré el contagio y les voy a hacer un cuento a ustedes. Cuando el día 5 de julio volvamos nosotros los dominicanos nuevamente a un proceso de contagio peor porque votó un grupito de 2 millones, ahora hay 7 millones y medio inscritos. Suponga usted que vayan a votar 4, hoy es el doble, la cadena de contagio que va a haber aquí. Están los hospitales nuestros con la capacidad de camas, de ventiladores y de pruebas en capacidad para resolver un desborde del COVID-19. No, no estamos, lo demostramos. Si nosotros politizamos, porque yo vuelvo y pregunto ¿qué pasó con los 100 millones que donó China? China. Gracias. Gracias.